Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pareceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y le dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y fue entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortadla. ¿Para qué va a ocupar terreno en barco? Pero el viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una nueva oportunidad de conversión tenemos hoy. Una nueva oportunidad de salvación. Una nueva oportunidad para dar frutos en nuestra vida. Fíjense lo que dice el Señor hoy en el Evangelio. Fanny le dice al Señor, a los que murieron aplastados por la torre de Siloé, los galileos que murieron de esas circunstancias, que dice, venían a decir, es que esos frutos del castigo se los merecían por malos. Podríamos decir entonces de mucha gente que ha muerto en catástrofes, en tantos accidentes, en desgracia. Eran culpables. No, el Señor nos está diciendo, no piensen en que el otro es culpable. Piense en usted mismo. Piense en usted. Si usted no se convierte, le va a pasar lo mismo o peor. Entonces hoy somos llamados a la conversión. Y entonces nos pone el ejemplo de la higuera. La higuera, esa higuera hoy, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No hemos dado fruto hasta hoy. Tal vez ninguno hemos dado fruto. Aunque nos creamos buenos cristianos, tal vez no hemos dado ningún fruto de conversión, de verdadera paz, de fraternidad, de caridad, de perdón. De buscar la paz. Quizás no hemos hecho nada bueno. Puede que no hayamos hecho muchas cosas malas, pero no hayamos hecho nada bueno. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes hoy tienen la oportunidad de conversión. Hoy tienen la oportunidad de salvación. Tienen la oportunidad de dar frutos. Hoy tenemos la oportunidad de dar frutos. Tenemos la oportunidad de dar frutos. Digámosle a Dios hoy. Que nos regale su gracia. Su gracia. Para que nosotros realmente hoy tomemos conciencia de nuestra necesidad de conversión, de dar el paso, de renunciar al pecado y buscar definitivamente la gracia de Dios. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero mi vida cambiar.